bueno 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 entonces marcan el cantante famoso de origen puertorriqueño ha sido el 18 de septiembre de septiembre del 68 en nueva york acaba de mostrar hace poco una imagen de su más reciente hijo no me conocía si es esto el séptimo hijo que tiene ya creo que es el séptimo si es el séptimo con su más reciente esposo no sé que puede ser la hija de él la cuestión está en que él está mostrando poquitito al niño nació en junio david beckham un futbolista es muy amigo de él muy panaful de él y fue a ver el bebé entonces mostró un poquito no muestra la cara al niño no muestra el nombre del niño ha sido bastante discreto con relación a este hijo me alegro mucho si me equivoco tiene dos con de llenara tiene dos con jennifer lópez tiene dos más con otra persona más es decir que te viene siendo el séptimo no la cuestión está en que la cantina ha decidido pues con este hijo él tiene 68 para 65 años en ese clima sin lo vivo pues ha decidido obtener mucho hermetismo mucho secretismo hay que respetarles su opinión su cambio de manera de ser y bueno esperando de que tenía pues tenga una mejor calidad de vida tenga un padre estable esta vez porque lamentablemente los otros pues no han tenido un padre tan estable en sus vidas y bueno no es lo mismo usted ser padre cuando es joven que usted ser padre cuando ya este es un hombre adulto y bueno nada simplemente aquí esperando a ver de que como va a ser en un futuro pues la evolución la salida del niño de mark anthony la séptima semana de que va a poco es un niño flaquito que se ve graciosito por lo menos lo poco que se ve de la foto cuando david beckham va a darle el saludo a su sobrino político bueno simplemente aquí yo no sabía que había nacido el muchachito y me tocó ver la noticia y bueno felicidades por Mark Anthony Mark Anthony Muñiz se llama no recuerdo el apellido de la madre de Mark Anthony pero bueno este cantante ha sido bastante bueno me gustan unas cuantas canciones de él y pues el como cantante me gusta pero como individuo como cabecera tengo su respeto y nada hasta aquí con relación a Mark Anthony chau 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 Gracias.